Bueno, ya estamos llegando a 20 de junio Estamos muy cerca de la entrada Allá a la izquierda va el Arroyo Pantanos Que bordea, digamos La ciudad de 20 de junio Que es muy tranquila La verdad es muy recomendable para vivir ahí Más que nada por la tranquilidad que tiene Ya miren acá Una tranquilidad total Vamos a ver Vamos a ver el canteo central Está separado por Aguarray Una calzada más alta que la otra Y acá Ya estamos llegando Al puente del ingreso a la ciudad, como digo, de 20 de junio Que es hasta ahí donde está habilitado Para circular esta autopista Por eso esperemos que muy pronto la finalicen Y se pueda circular todo Yo creo que sí Más como están trabajando En el tramo uno Bueno, en el tramo dos Como se vio también están trabajando a full Y bueno Es progreso para el país Vamos a estar contentos de que la Argentina progrese Más allá de a veces Hay circunstancias no favorables Pero hay cosas muy positivas también Y el país va mejorando Va teniendo conectividad O sea, la conexión con el país es fundamental Sea carretera, autopista, ferrocarriles Y queda todo el país unido Hay muchos proyectos también de autopista Por ejemplo, la Ruta 5 Que no pude terminar de verlo O sea, si bien la autopista llega actualmente hasta la ciudad de Mercedes El proyecto es hasta Bragado Y las autopistas son seguras Evitan los choques frontales Que son los más peligrosos Así que Muy bien ahí que hagan autopistas Y no rutas O sea Es bueno rutas Pero en lugares no tan transitados Esta autopista va a ser muy transitada Ahora porque no está habilitada Pero cuando esté totalmente habilitada Va a ser muy transitada Porque Imagínense Vienen del acceso norte O sea, de Panamericana Va en el acceso oeste Va a pasar por muchos municipios O sea, San Fernando Allá San Martín Parte de Úrligan Tusangó Tusangó Merlo La Matanza San Vicente Florencio Varela Y otros municipios más Que no me acuerdo Presidente Perón también Es otro de los municipios Que va a pasar Y va a conectar todo Ya que los otros caminos Que comunican zona norte Con zona sur Están colapsados O sea Van a va También un proyecto De la ruta 4 O sea De camión de cintura De hacer autopista Pero no No se pudo concretar Lo cual Era muy costoso O sea Había que expropiar mucho En la zona de Morón No se pudo hacer Esto fue hace mucho tiempo Ahora, bueno Con esta autopista Que también tiene Muchos años de De proyecto O sea Del año 95 aproximadamente Pero en el 2010 Estuvo en la licitación Y bueno Ya en 2011 Empezaba a trabajar Con los movimientos de tierra Alcantarillas Que es lo primero que se hace Y después, bueno Los terraplenes La cinta asfáltica La marcación Las señales Bueno Todo lo que se llama Autopista Obviamente Así que Ahora vamos a agarrar La bajada Hacia 20 de junio Donde Vamos a parar un rato En una ciudad muy tranquila Ahí se puede ver Las flechas Que indicas Salida Además que se puede girar Señalización Horizontal Las otras indican Sentido de circulación Y bueno Esto es bueno Porque ya cuando Habiliten Ya este tramo Ya está hecho Así que bueno Me firmo acá Ah, ya se puede ver La entrada 20 de junio Ahí se puede ver Fuente De la entrada 20 de junio De la entrada Circo La entrada De la entrada De la entrada Y de la entrada Aquí Hay que ver De la entrada Van ese tanque que se ve al fondo es como una señal que me indica que ya estoy en 20 de junio siempre uno tiene un punto de referencia para llegar a un lugar como aquella torre que se ve allá allá están los fondos de Pontevedra que es partido de Merlo esto pertenece a la Matanza acá estamos al límite entre Merlo y la Matanza estamos saliendo no 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 desolada tiene muchos tramos desolados y son tramos de 50 a 60 kilómetros aunque como digo se corta mucho camino por ahí pero también es una ruta y en muchas curvas mucho tránsito de camiones este otro arroyito acá de 20 de junio afluente de arroyo pantanoso bueno estamos llegando a la entrada 20 de junio espero que haya gustado este vídeo largo larguísimo y si todo caminando y bueno en breve habré otro vídeo más para el lado de seis hasta que está avanzada la obra pero más temprano pues que son nuevos no colabora mucho dios porque para el lado de seis a también está terminado ahí no sé cómo estará por la zona de la ruta 210 pero está hecho el puente también pero está muy avanzado esto la calle circulan coches en la entrada original de 20 de junio estaba 700 un kilómetro 700 metros un kilómetro más adelante ahora le hicieron acá con un nuevo puente sobre arroyo pantanoso bueno ya llegamos a 20 de junio vamos a la parada y vamos a finalizar el vídeo esto ahora bueno porque lo están trabajando acá pero cuando empiece a cortar el pasto va a quedar una belleza esto todo parquetizado lo que es una rotonda muy bien llegamos a la entrada de 20 de junio de 20 de junio que era donde queríamos llegar acá hay un canalizado Vidal todo bien señalizado rotonda rotonda está fresquito acá que lindo que está después de tanto sol y acá estamos entrando ya acá está habilitada la autopista aquí viene de mañana a costa hasta acá te dejan llegar después está todo cortado acá en 20 de junio es colectivo que comunican 20 de julio y acá estamos cruzando el arroyo pantanoso de vuelta en la entrada de 20 de junio acá está desanchado el arroyo por ende el agua está estancada muy estancada no hace nada de pesca va a estar contaminado esta nueva entrada acá viene el arroyo bueno ya hemos llegado a 20 de junio y su nueva entrada hicieron varios asfaltos nuevos la verdad está perfecto está muy lindo bueno amigos nos vemos en el próximo video espero que les haya gustado y bueno en cuanto pueda seguiré haciendo videos les mando muchos saludos a todos suerte que tengan un buen día